voy a explicar una cosa que mucha gente no lo sabe pues bueno mira no sé si se ve pero hay un desgaste irregular una pastilla un lado gasta más que el otro mira que este gasta más y este menos porque eso pasa la pinza tiene un soporte que tiene que trabajar así porque este empuja y este es fijo pues entonces la zapata trabaja así y este soporte es este que va con este pasador y mira el estado que está el pasado a ver si puedo poner el zoom ahí mira y eso tenía que estar limpito para que la pinza aquí dentro haga el recogido y así las pastillas se gastan prácticamente por igual y resulta que lleva así y me di cuenta porque estaba gastando más las pastillas mira tipo motera puede desmontar tener cuidado para desmontar donde va porque hay pinzas que lleva dos tornillos aquí que van los líquidos lo ideal sería quitarlo pero como no tengo la máquina para purgar la vez y de momento voy a limpiar aquí los pasadores y está ok espero poder ayudar